A la Capitana de las Yuntas para la celebración del 24, 25 y 26 de julio en los barrios de aquí de Uruapa. Ven ustedes, se observa cómo es la blusa tradicional de Uruapa. Cada comunidad del estado, cada región tiene una blusa tradicional y la forma de realizar las fiestas ceremoniales y desde luego patronales en donde se usan atuendos tan ricos y tan cargados de historia, de colorido, de texturas como el que nos presenta Marisela de aquí de Uruapa. Isidro Alejo Rodríguez de Carapan, del municipio de Chilchota presenta el traje de novio. La boda, desde luego, debe de llevar elementos muy importantes en esta importantísima ceremonia y bueno, regularmente las bodas en muchas de las comunidades son los sábados. Isidro Alejo Rodríguez nos ilustra cómo va vestido y adornado desde el sombrero, qué tipo de gadán, qué tipo de bordados debe de llevar. La imagen religiosa también está presente en este traje. María de los Ángeles Rita Amado de Angaguan presenta a la madrina de boda